De Grupo Oficio me cautivó la esencia de cómo hacían las cosas, la esencia de cómo era el esfuerzo. Te digo, la familia, los veía ellos trabajar, estaban los hijos, el papá, la mamá. El trato que me dieron desde el día uno fue como si fuera un hijo más de ellos. Aquí empezamos haciéndole de todo, limpiando mesas de garrotero, de ayudante, de anfitrión, de lavalosa, de cocinero. Y empecé secando cubierto, o sea, secando cubierto y ayudando a llevar de par stock. Les cantaba canciones, les contaba chistes. Y me da la oportunidad de una dirección. Tenía que ser gerente aquí de Polanco. Y me acuerdo perfecto, me habla el tío Simón, me dice, te invito a comer. Nos fuimos a comer al Churchill y ahí me da la noticia para incorporarme con ellos como socio. Y en un mes literal me llamaron, me invitaron a comer al Churchill, que por cierto hoy está cerrado ese restaurante. Y ahí fue donde don Simón me dijo, Manolo, a partir de hoy, me pongo chinito porque me dijo... Lo extraño. Pero bueno, me dijo en ese momento, Manolo, a partir de hoy eres parte de la familia. Y lloré, como estoy llorando ahorita, de la felicidad, de que se me había hecho mi sueño realidad. Pasé de ser colaborador a socio después de muchos años, cuando vieron cómo respondí yo a mi trabajo, los resultados que empezaba a dar, mi sacrificio, mi trabajo, mi vocación, mi entrega, porque era entrega total. En 5 o 10 años yo veo a Fishers crecido, fuerte, en expansión. Mi trabajo y mi meta es llevar a Fishers con mucho más noticias, que esté mucho más presente en todo lo que hacemos. Tenemos cartas nuevas, estamos innovando constantemente. Yo creo que si nos vemos de manera internacional, estamos pensando en Estados Unidos y en Europa. Bienvenidos a Fishers y acompáñenos a enfrentar este reto juntos. Gracias. 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 Gracias.